La aplicación práctica para nuestra vida para Shá Metsora Cuando un aparato es reparado, normalmente es sometido a pruebas que atestiguen que efectivamente quedó habilitado para seguir prestando el servicio que realizaba antes de tener la falla que ocasionó la necesidad de reparación. Esta es una analogía que nos sirve para mostrar que el Eterno ordenó un ritual para la purificación de una persona que había sido examinada por el Kohen con el fin de que éste declarara la pureza después de haber padecido Zerahat. Esto con el fin de que hiciera Tevilá y otros rituales que pudieran ser necesarios de manera que exteriormente se reconociera a la persona como declarada pura. Hoy en día para nuestra vida es clave una palabra, decisión, puesto que es con decisiones como podremos erradicar el mal que hay en nosotros. Dado que en últimas es nuestra Neshama la que debemos elevar cada vez más, para lograr este objetivo debemos siempre alejarnos de todo aquello que cause contaminación a nuestra alma sin hacer caso a lo que el mundo nos ofrezca, que nada tiene que ver con lo que el Eterno demandó de nosotros. Y la forma de demostrar que hemos dado un paso en nuestra purificación es manteniéndonos firmes sin mirar atrás como lo hiciera en su momento la mujer de Lot. Y ya sabemos cuál fue su fin. Las pruebas para demostrar nuestra fidelidad vendrán a diario, pero hemos sido dotados de los elementos suficientes para resistirlas. Shabbat shalom.